El IBEX 35 supera los 9.200 puntos, se sitúa en los 9.245 al sumar un 0,65%. De esta forma continúa con las ganancias de ayer, a la espera de que mañana la Reserva Federal de Estados Unidos anuncie si sube definitivamente o no los tipos de interés. Recordemos que la última subida que se realizó fue en diciembre del año pasado del año 2015 y que se prometió cuatro subidas de tipos de interés a lo largo del año 2016, pero finalmente no se produjeron por la situación económica. Mientras tanto encontramos dentro del selectivo español a Acción aliderando las subidas con casi un 4%, mientras que en el lado contrario Grifols es el valor más castigado, se deja un 2%. Le sigue de cerca Banco Popular con una caída superior al punto porcentual y vuelve a perder el nivel del euro por acción. En el mercado de deuda la prima de riesgo española baja hasta los 108 puntos básicos y en el mercado de divisas el euro se cambia por un dólar con seis centavos. Gracias. Gracias.